¡Primer gran paseo de carros alegóricos y comparsas del Carnaval Coaxa 2009! Aquí vienen los temibles de tránsito del Estado. ¿Y qué dice el público? ¡Señoras y señores, vamos a recibir a la Batu Coaxa! ¡Vamos a recibirlas con un fuerte aplauso! Aquí vienen los banderines, señoras y señores de la Batu Coaxa. Al frente, nuestro alcalde, el licenciado Marcelo Montiel Montiel, acompañado del licenciado Alfredo Cándara Andrade, director de comunicación social del gobierno del Estado, en representación de nuestro gobernador Fidel Herrera Beltrán, y le acompaña el conductor del noticiero Hechos, Javier Alatorre. ¡Bienvenido, Javier Alatorre, a Coaxa Cualcos! ¡Coaxa Cualcos, te reciben con los brazos abiertos! Señoras y señores, es un orgullo para nosotros tener en ese primer gran paseo de carros alegóricos y comparsas a una gran figura, el conductor del noticiero Hechos, que te le acerque a nuestra compañía, Javier Alatorre, nuestro alcalde, el licenciado Marcelo Montiel Montiel, abriendo este primer gran paseo. ¡Bienvenido, bienvenido a la Batu Coaxa Cualcos! ¡Bienvenido, Javier Alatorre, a Coaxa Cualcos! ¡Bienvenido, Javier Alatorre, a Coaxa Cualcos! ¡Bienvenido, Javier Alatorre, a Coaxa Cualcos! En este gran grado unido nos acompaña un bonne presidencial de la comuna bordeña ¡Bienvenido a buddyar a la Batu Coaxa Cualcos! ¡Bienvenido, Javier Alatorre, a la Batu Coaxa Cual naszych y a los soldados de ser unholцы negotiation. y estará aquí con nosotros decidiendo este primer gran paseo señoras y señores bienvenido a este primer gran paseo bienvenido a las mujeres vamos a continuar eso es la bombaza esta es la bombaza abriendo este primer gran paseo de carros carnaval la bombaza la bombaza la bombaza la bombaza la bombaza la bombaza ay la bombaza mayor la bombaza